El directo de Rosalía con Amaya de Ote es un auténtico regalo. El de ayer podía haber sido un domingo como cualquier otro. En Instagram podía haber pasado una jornada más y novedades especialmente remarcables. Pero ni lo uno ni lo otro se cumplieron cuando la cantante Rosalía encendió Instagram para hacer un directo junto a una amiga, Pili, y leyeron entre los comentarios de los fans, que Amaya de Operación Triunfo quería conectarse con ellas. El encuentro de ayer era algo que ojalá se hubiese vivido dentro de la academia, como sucedió con Rosalén, pero lo que la magia de la televisión no logró, lo consiguió Internet. Amaya se presentó ante la mirada atenta de Rosalía, Pili y los fans de la primera entre balbuceos, confirmando su nerviosismo y con esa naturalidad y esa timidez que la caracteriza. Tía, yo sabía que ganarías. Desde el principio, le dice Rosalía. Después de cruzar muchas palabras en las que básicamente se habla de nervios, dan inicio a una conversación que define exactamente lo que son, dos mujeres que no se pueden llamar amigas porque jamás han tomado un café, pero que se admiran mutuamente de forma bestial. Por lo demás, el directo continúa con un divertido intercambio de anécdotas. Rosalía le explica a la Pamplonica cómo fue la metedura de pata en la que, por error, hizo público el número de teléfono de Pablo Alborán y lo mejor llega a partir de la segunda mitad del clip. Rosalía le propone a Amaya que vaya a su próximo concierto en Barcelona, que se celebrará el 1 de marzo en el Palau de la Música. Sí, por favor, sería increíble, dice Amaya con un gesto que desborda ilusión. Me encantaría. La ganadora del talent show, fan confesa de Rosalía, ya nos regaló una versión de Catalina, una de las canciones más preciosas del disco de la cantaora barcelonesa, un día mientras calentaba la voz. ¡Suscríbete al canal!